Solo encontré las cuerdas Sigo preso de mi libertad Engañándome entre mis palabras Sigo salvando mis sueños Del abismo de la soledad Refugiéndome en medio de las llamas Sigo siendo yo, y saber, y sabiendo el amor Y aunque pierda el corazón Seguiré como el sol Caminando sobre un hilo de amor Todo y más te daré Respirándote cada amanecer Sabes que seguiré Como el mar El inmenso Como el miedo a saltar No hay vacío ni frío Sintiéndote cerca de mi piel Ya he soltado de riendas Las cadenas de mi pan y mar Reinventándome Y entregando el alma Sigo siendo yo Y saber, sabiendo el amor Aunque pierda el corazón Seguiré Como el sol Caminando sobre un hilo de amor Todo y más te daré Respirándote cada amanecer Sabes que seguiré Como el mar El inmenso Como el miedo a saltar No hay vacío ni frío Sintiéndote cerca de mi piel Seguiré como el sol Caminando sobre un hilo de amor Todo y más te daré Respirándote cada amanecer Sabes que seguiré Como el mar El inmenso No hay miedo a saltar No hay vacío ni frío Sintiéndote cerca de mi piel El inmenso No hay vacío ni frío ni ll Como el mejor Pero súper Gracias por ver el video.